¡Permiso, señor ministro! La Dirección Nacional de Antidrogas le da la bienvenida y os invita a prestar su saludo a la bandera de guerra y pasar revista al personal que se encuentra formado. La Dirección Nacional de Antidrogas, PNP, número 14496, Estado Mayor, somos los miembros de nuestra querida Policía Nacional del Perú. Padre, ¿así te ha parecido mejor? En mi condición de Director Antidrogas de la Policía Nacional del Perú, agradezco que hoy nos acompañen en la celebración del vigésimo sexto aniversario de nuestra Dirección y compartan la alegría que nos embarga. Muy especialmente, saludamos la presencia del señor Carlos Basombrío, Iglesias, ministro del Interior, quien engalana con su presencia esta ceremonia. Otra línea de acción es la cooperación internacional, considerando que el escenario donde se desarrolla el tráfico ilícito de drogas no tiene frontera. Para ello, hemos logrado un acercamiento con las policías de la región, habiéndose logrado una serie de operaciones conjuntas y, es más, se vienen realizando en este momento. Además, otras agencias internacionales como las de Estados Unidos y la Unión Europea han apoyado en capacitaciones, tecnología de punta y asesoría para identificar blancos objetivos y convertir las estructuras delictivas. Uno de los ejes estratégicos definitivamente lo constituyen el BRA y los puertos, para lo cual se viene focalizando nuestro trabajo con la finalidad de dar una respuesta operacional efectiva y cuyos resultados se evidenciarán, estoy seguro, en los próximos meses. Se han realizado 8.131 operaciones antidrogas, se ha desarticulado 37 organizaciones criminales, se ha destruido 40 pistas de aterrizaje clandestina, se han incautado 24 inmuebles, 215 vehículos y 82 armas de fuego, se ha detenido 8.565, de los cuales 60 son por la modalidad de Burrier. Se ha destruido e incautado 887.178 kilogramos de insumos químicos y se ha decomisado 27.176 kilogramos de drogas ilícitas. Estas cifras son el reflejo del trabajo de aquellos hombres y mujeres que anónimamente, día a día, buscan a través de una labor bien hecha, darles sentido a su misión antidrogas, que no reconoce horarios, pero sí oportunidades. A todos ellos, mi gratitud y apoyo permanente. Señor Ministro, dignas autoridades, ante la responsabilidad que se nos ha encomendado y bajo la vocación de nuestro lema institucional, trabajamos por el Perú y el mundo, reiteramos el firme compromiso de seguir luchando frontal y decididamente con el tráfico ilícito de drogas en todo el territorio nacional. Muchas gracias. A ver, un momento. A ver, un momento. A ver, un momento. A quien de los presentes le queda duda de que la DIRANDRO es una de las unidades policiales más respetadas, más profesionales, más eficientes. Creo que eso es algo que ya la DIRANDRO ha conseguido a lo largo de su historia y de su trabajo. La base de Pucalpa, que estuvimos hace unas semanas, de los helicópteros, donde en un gran trabajo policial de la Dirección de Lavado de Activos, se logró decamizar, entre otras cosas, cuatro aviones importantes, medianos, modernos, que todos han pasado a la Policía Nacional, a la DIRAPOL. Creo que es otro aporte bueno para la institución, que viene fruto del resultado de su propio trabajo. Estos cuatro aviones nadie se los ha comprado, los han conseguido los policías nacionales como fruto de su trabajo y vamos a defender que queden donde están a toda costa. Eso no les quepa la menor duda. Creo que la DIRANDRO es de aquellas instituciones de la Policía Nacional que nos permiten, a mí por lo menos, renovar ese sueño que estamos tratando de inculcar, de convencer, de compartir, de que la Policía Nacional puede y merece, puede y merece ser la mejor institución del Perú en el año del Bicentenario. Es una fecha tremendamente importante para la patria, 200 años de independencia, y tenemos que ser, sin desmerecer a ninguna otra institución de nuestro país, la mejor institución del Bicentenario tiene que ser la Policía Nacional. Tiene que ser la más respetada, la más valorada, la más profesional, la más querida y la más necesitada por la población. Yo sé que lo podemos conseguir juntos. Sé que se están avanzando en muchos campos. Por ejemplo, en los últimos 10 meses, se ha incautado casi el doble de droga de lo que se había incautado en el periodo inmediatamente equivalente en el periodo anterior. Y estamos, creo, convencidos de que el objetivo de lograr el récord histórico de 50 toneladas de droga incautada este año se va a conseguir. Estamos tan bien encaminados que se va a conseguir. Quiero felicitarlos a todos ustedes, en el nombre primero del General Zamora y ahora del General Loaiza, por todo lo que están haciendo por la patria a través de esta lucha antidrogaz. Felicito a la Dirandro. Tiene muchas glorias por venir. Tiene muchos éxitos por venir. Y va a ser parte de esa policía del Bicentenario, que va a ser la mejor policía, la mejor institución de nuestro país. Estoy convencido de que lo podemos hacer todos juntos. Muchas gracias. ¡Abre un momento! ¡Atención! 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 La maqueta, vamos a proceder a hacer un poquito de impacto. Dicho pan, no vota la posición de echado tan como positivo a que la ingresa es el otro. Realizar la inspección del equipaje, utilizando los medios a fin de no incriminar las evidencias de autoridad. ¿Usted ya preparó la maleta? Sí. En este paquete tenemos la coloración azul turquesa, sería un indicativo de positivo para alcaloide de cocaína. Sí, le recordamos el único que la maqueta. Como podemos ver, obtenemos un resultado del color azul turquesa, positivo para alcaloide de cocaína. Por lo tanto, usted queda detenida por el delito de tráfico inícito de drogas en agravio del Estado peruano. En el momento, la murierta es conducida a las instalaciones policiales para dirigirse a los policiales correspondientes. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.